Con esta canción nos vamos a despedir, nos vamos a tomar de las manos y acuérdense de cuidarse los unos a los otros, ok? Mira como dice esta canción Si voy a la escuela me siento muy feliz ¡Un collo asado! ¡Cabrá en esa lonchera! ¡No! ¡Un collo asado! ¡Está bien rico, pero! Cantemos mientras éramos parecidos, cantemos así ¡Un, dos, tres! Porque somos amigos, amigos En la vida no hay nada mejor Que tener un amigo, amigo Y quererlo con el corazón Porque desde chiquitos crecimos Porque cuando nos vemos los dos Se nos llena el alma de colores Porque amigos seguiremos Tú y yo Porque somos amigos, amigos Y en la vida no hay nada mejor Que tener un amigo más